Música Postes en el suelo la mitad de una comuna sin energía eléctrica y cuadrillas, haciéndolo posible por restablecer la normalidad. Pero no, si bien pudiera parecerlo, no se trata de ninguna tragedia, solo un grupo de delincuentes, aunque no cualquiera, sino uno que se las arregló para dejar en el piso unos 14 postes y sustraer 5.700 metros de cable del tendido eléctrico en Florida. Ocurrió la noche del martes, sin embargo este miércoles aún no se regularizaba el suministro para la totalidad de los clientes. Yo soy modista y no puedo trabajar, tengo compromiso con la gente y me he visto afectada en mi trabajo, que es lo principal. Los comerciantes, claro, los más afectados con este corte de energía eléctrica, arreglándoselas para funcionar prácticamente a medias. Y ojalá que pillen, porque deben ser los mismos que andan robando en todas partes. Ya está llegando la inseguridad aquí en nuestro pueblo, que no pasaba eso. Florida tiene casi 10.000 habitantes. Frontel, la empresa afectada por el robo, abastece a la mitad de la comuna. Hace unos 5.000 floridanos se quedaron sin energía, pero otra parte también sin agua. Hablamos de la población rural que obtiene el vital elemento a través de punteras, que claro, funcionan con electricidad. Lo peor no es el primer ilícito de este tipo para la firma distribuidora. No es un hecho aislado, ya es la tercera situación en la cual dañan nuestras instalaciones producto de hurto o subtracción de conductor, lo cual nos hace más complicado poder entregar la continuidad de suministro que quisiéramos. Robo frente al cual en la comuna buscan hacer frente con mayor resguardo de carabineros. Tenemos una reunión con carabineros y la verdad que queremos reforzar los patrullajes que ellos puedan realizar. También queremos hacerlo nosotros a través de la municipalidad a efecto de poder hacer un poco más de presencia y que nuestra gente se vea un poco más protegida ante estos delincuentes. Brigadas de Frontel se mantuvieron trabajando durante todo este miércoles para reponer el suministro generado por este robo de cables, en muchos casos asociado a la acción de bandas dedicadas a la reducción de cobre.